Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para mi canal hoy voy a enseñarles a cómo ocultar su lista de amigos, cómo ocultar su sección de amigos de su cuenta de facebook ok aquí por ejemplo estoy en mi cuenta es mi cuenta personal y voy a enseñárselas desde un perfil digamos público desde afuera una persona que no me tiene agregada y prácticamente mi perfil lo usé de esta forma ok yo prácticamente tengo la mínima información posible este prácticamente mi perfil ya está digamos que de manera privada por así decirlo quizás solamente falta ocultar algunas fotos como serían estas y quizás esta foto de aquí para poder ocultar prácticamente todo no pero bueno principalmente en este vídeo me quiero centrar en la parte de amigos y yo me voy a la parte que se llama amigos o la sección de amigos no voy a poder encontrar nada aquí prácticamente vienen la parte de seguidores esta gente es gente que me había mandado solicitud de amistad y que yo nunca se la acepté entonces prácticamente esta gente se convirtió en seguidor pero pues no son amigos directamente si se dan cuenta aquí directamente en amigos pues no aparece nadie solamente aparece en la parte de seguidores entonces yo obviamente si tengo amigos en mi cuenta pero lo que voy es que tengo oculta esta sección nadie puede saber con quién interactúan y que me tiene agregado ok entonces para poder hacer nuestro perfil es bastante sencillo simplemente vamos a dirigirnos a nuestra cuenta vamos a irnos a la parte que se llama y bueno la parte de esta flechita primero que nada desplegamos aquí ok y ahora nos vamos a donde dice configuración y privacidad vamos aquí y vamos a donde dice en configuración nuevamente nos va a mandar a la parte de la configuración general de la cuenta y una vez estando aquí vamos a irnos a la parte que se llama privacidad hago una pequeña pausa en este vídeo solamente para mandarle un gran saludo a Cris Sánchez que ya forma parte de los miembros de mi canal si tú quieres aparecer en esta sección simplemente dale en el botón que dice unirse al lado de mi canal sigo los pasos y vas a poder aparecer en esta sección ahora sí continuamos con este vídeo una vez entré en la parte de privacidad vamos a bajar un poco y aquí tenemos la opción o la así prácticamente la opción de la herramienta que nos interesa quien puede virtualizar amigos vamos a donde dice en editar y ustedes pueden seleccionar diferentes públicos ya sea de manera pública pero obviamente quieren modificar esto pueden colocarlo en solamente la gente que ustedes lo tienen agregados o sea solamente sus amigos pueden colocar amigos excepto algunas personas amigos concretos o solamente ustedes prácticamente esta opción que yo tengo habilitada es solamente y únicamente yo nadie más puede saber con quién interactúo a menos de que de repente esa persona me reaccione alguna foto o por el estilo pero pues ya es este un poco más complejo no ya esto es más que nada para que la gente no pueda saber directamente a quién tenemos agregados yo en mi caso me gusta tener esta opción de manera privada por ello lo coloco en solo yo pero creo que es suficiente colocándolo en únicamente amigos si es que tienes a gente que realmente te interesa en tu perfil si tienes un montón de gente lo mejor es dejarlo en solo yo para evitarte problemas ok pero nada voy a enseñarte un ejemplo voy a cambiarlo directamente a público para que lo puedas ver ok y ahora voy a regresar este perfil voy a recargar la sección de amigos y vamos a poder ver que voy a poder ver la lista completa de toda la gente que tengo agregada ahí está como lo puedes ver toda esta gente es la que yo tengo agregada en mi perfil de esta forma ahí está ya empiezan a aparecer y pues nada si yo ahora lo que hago sería supongamos quitarla y pasarla nuevamente a solo yo esta parte se va a ocultar vamos a hacerlo y como lo puedes ver ahí únicamente aparecen seguidores ahora yo no tengo habilitada la función de mandarme solicitud pero déjame hacerlo en este momento voy a irme a la parte para que prácticamente alguien puede mandar solicitud déjame ver dónde están quién puede ver las solicitudes de amistad justo arriba aquí la voy a cambiar y para que todos me puedan enviarla entonces aquí recargo nuevamente la página me voy a agregar únicamente para este vídeo añadir voy a aceptar mi solicitud por aquí debe estar ok ahí está perfecto voy a regresarme y ahora lo que voy a hacer va a ser colocar esta misma opción solamente en amigos para que lo puedas ver ok ahí ya lo actualicé y bueno primero que nada voy a regresarla antes perdón voy a regresarla voy a dejarlo nuevamente en solo yo para que puedas ver que aunque yo sea mi amigo en facebook aunque una persona me tenga agregada tampoco puede ver mi lista de amigos como puedes ver ahí ya somos amigos prácticamente mi cuenta y yo pero sigo sin tener acceso a la parte de amigos pero qué pasa si yo la modifico y ahora la cambio a amigos pues prácticamente va a pasar exactamente lo mismo ahora voy a poder ver aquí toda la gente que yo tengo agregada ok como lo puedes ver son todos estos y pues nada prácticamente eso es como funciona espero que te sea útil esto realmente es un como una parte para hacer un poco más privado tu perfil si no quieres mostrar tanta información y pues nada gente simplemente es esto para este vídeo también antes de irme solamente quiero compartirles este otro vídeo que hice hace unos meses hace dos meses que es para cómo hacer privado tu perfil de facebook aquí te enseño prácticamente todas las funciones te explico detalle por detalle toda esta parte de la privacidad y cuáles son las funciones que yo te recomiendo que actives así que si te interesa te voy a dejar este vídeo en la parte de descripción para que lo puedas ir a visitar y también está apareciendo en pantalla con una tarjetita para que le des click y vayas directamente al vídeo y pues nada simplemente espero que te haya sido útil este vídeo si fue así te invito a que le dejes una manita arriba un comentario y también a que te pases por mi canal tengo un montón de contenido que te puede interesar y ahora sí yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y